Perdimos, carajo Ajao Díaz ha dicho ¿Quién eres? Dicho exe Aunque metiéndose con mi hijo Dicho ocúpate de pelear con él mientras revivo a Gaspar No te vas a ningún lado Suéltalo Nico revive a Gaspar Ahora sí Grimace a pelear No, no, ¿qué pasó? Ahora no puedo revivir a Gaspar Tengo una idea ¿Qué, qué pasó? Estaba con Diosito en el cielo Gaspar volviste ¿Volviste? ¿Bicho? ¿Dónde está? Hay que verlo rápido, parece que sufrió una explosión Eh, no Ahora sí, ouch No puede ser, ahora sí perdí Ja, 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 listo para morir, pues yo creo que sí Gaspar ahora ya ¿Qué? No, Gaspar se dio cuenta ¿Gaspar? Aja, Nico, estás aquí de seguro Ey, ey, suelta a mí Ahora, Nico Golpe final Golpe final Adición Adición Bicho, toma, estás muy herido Gracias, Nico Y nos, carajo Aja, odias a Bicho ¿Quién eres? Bicho exe ¿Te quieres unir a los exes? Ja, ja, Bicho Exe, pues me uno al grupo Exe, vamos Chicos, ¿y si nos vamos a Blue Cabin? Chiuu Llegamos, chicos, en Blue Cabin Vamos a tener mejores aventuras, sí Fim de grimace Três gracias por ver ¡Gracias!